Que nadie piense en mi, soy diferente hoy Aquel que me llenó la vida, ya no viví aquí Aquel que me cantó al oído, ya se marchitó Y el sol de su mirada, ya se fue Que nadie piense en mi, que nada cambiará Volver a comenzar, es imposible Se me apagó la voz, aquella tarde Y no me queda nada, que decir Tan solo recordar, que un día fui borcán entre sus brazos Que me llenó de amor, y puso mil caricias en mis manos Pero todo acabó, ya todo terminó Y quedan mil heridas en el arma Era mi vida, él, mi primavera, él, mi mañana Mi cielo siempre azul, mi corazón, mi gozo y mi palabra Y un día se marchó, y todo terminó Y me dejó esperando en la ventana Me dejó esperando en aquella ventana Y no volvió más Qué triste fue aquella tarde Sentí las ganas de que mi vida se acababa De que ya no serviría para más Pero, ahí fue cuando que me di cuenta De que no necesitamos a alguien más Para poder volar Para poder ser libre Para sacar nuestras armas y nuestras penas Tan solo recordar, que un día fui borcán entre sus brazos Que me llenó de amor, y puso mil caricias en mis manos Pero todo acabó, y todo terminó Y quedan mil heridas, mil heridas en el arma Era mi vida, él, mi primavera, él, mi mañana Mi cielo siempre azul, mi corazón, mi beso y mi palabra Y un día se marchó, y todo terminó Y un día se marchó, y todo terminó Y me dejó esperando en la ventana Era mi vida, él, mi primavera, él, mi mañana Mi cielo siempre azul, mi corazón, mi beso y mi palabra Y un día se marchó, y todo terminó Quedan mil heridas en el arma Que no, la�, él, mu���ora Y me despe thousands Toda laya se marchó, me via diem Y yo Gracias.